Hola que tal, hoy quiero hacerles un review de estos esmaltes que recientemente compre cuando yo los mire por primera vez en instagram una chica puso una foto y dijo que había utilizado floss, gloss, polish y yo dije y esos cuales son? entonces ya fui a su pagina de ellos y me empecé a buscar y los busqué en muchos lugares y supe que eran dos chicas las creadoras una se llama Janine y la otra se llama Arita, las dos son de California y ellos fundaron su compañía en el 2009 pero una de ellas empezó a mezclar colores cuando estaba en creo que high school, como en los noventas y empezó a regalárselos a sus compañeras, a sus amigas y de repente dijeron por qué no hacer una compañía se unieron dos muchachas y lo hicieron entonces estos esmaltes ustedes van a decir que tienen de bueno, de diferente o de especial pues los colores son muy diferentes, son especiales y lo más importante, lo que a mi me gustó es que no están probados en animales, está bien bonito el empaque vean, están bien pequeñitos, aquí les muestro uno normal, este es de Opie están bien chiquitos y yo cuando los miré en la página, compré dos los primeros dos que compré fueron estos dos, porque estos son de mis colores favoritos entonces cuando yo los, a mi me llegaron yo dije, que chiquito pero me encantó, me costaron 8 dólares, ustedes van a decir 8 dólares por este esmaltito pero los colores ustedes no los van a encontrar en cualquier look y ellos tienen, creo que son como 14 o 15 esmaltes, no estoy segura les voy a dejar el link de la página donde ustedes los pueden comprar y a mi no me están pagando por mostrárselos ni nada, yo solamente se los muestro porque a mi me gustaron en verdad me gustaron mucho y son colores muy especiales y pues diferentes y yo los he probado en mis clientas, si ustedes pueden poner el gel UV encima y no se craquea los voy a checar uno por uno, este es un rosita pastel, este se llama Perf y vean, pero lo que me gusta mucho es que seca rapidísimo miren que bonito, no se ve completamente cubierto pero va a secar muy rápido y a la segunda, la segunda pasada va a cubrirlo todo y son colores súper bonitos en la cámara no capta el color tan bonito que tiene este esmalte este es el moradito, este se llama Lean pero este es como un color lila neón este es de mis favoritos, este fue el primero que yo compré y cuando yo los probé me encantaron y dije tengo que probarlos todos y ellos tienen página en Instagram, ustedes los pueden seguir por ahí y ellos ponen especiales muy seguido como en completa la venden en 96 dólares y pues vale la pena y hasta tiene un top coat y un esmalte mate este se llama Pony este es mi favorito porque es como un melón bien bonito todos están bien bonitos, están bellísimos ya secó y ahora pongo la segunda capa de este esmalte les estaré haciendo diseños con estos esmaltes y a mi próximo set va a ser el con estos esmaltes este es un azul este es un azul como aqua este se llama Moon Baby este es como un azulito bien bajito este es un color nude ahí está el nombre este también es un color muy bonito este es como un se llama Fast Lane este es como un rojo naranja les digo son unos colores muy especiales y bien diferentes vean que bello así que yo les super recomiendo estos esmaltes y ya saben yo no les voy a compartir algo sin antes haber tenido la certeza de que funcionan son buenos colores son buenos colores es un buen producto y a mi la verdad me encantaron y ahora les voy a mostrar mi favorito es este se llama con limón este es un limón como su nombre lo dice no es amarillo es verde es verde neón pero es como entre verde y amarillo yo voy a poner la segunda capa de este esmalte y cuando ustedes pongan una capita en todas las uñas o lo que vayan a hacer cuando terminen todas las uñas ya la primera que pusieron ya secó es lo bueno que secan muy rápido y pues esto es todo lo que les quería mostrar este review muy muy rápido y esperen pronto diseños con con estos esmaltes y pues porque es muy práctico hacer diseños con esmaltes a mi me gusta trabajar más el acrílico pero esmaltes como este por ejemplo que son tan especiales y pues acrílicos acrílicos como estos colores yo la verdad no he visto pero me encantaron de verdad y nos vemos a la próxima bye